Bueno que pasa chavales, estamos aquí de vuelta en el canal y bueno, este vídeo antes de nada decir que no va con crítica o con intención de ofender a nadie Simplemente dar mi opinión acerca de un vídeo pues que se ha subido en Youtube y lo ha subido Cool Life Antes de nada pues de fondo tendréis un guiazo sobre el último vídeo, Reckless Highlights Parody One En el cual pues ha subido hace escasas horas, si escasas horas ya que lo ha subido hoy Antes de nada explicar un poco este vídeo, o sea yo de repente veo que ha subido un nuevo vídeo, voy a verlo, veo Reckless Highlights Y digo bueno, el vídeo no promete mucho, entro al vídeo, me encuentro un vídeo en el cual pues coge momentos de Reckless Los junta, les pone un poquito de música, los edita un poquito, entonces rápidamente pues me voy a ver las valoraciones y comentarios A ver que opina la gente, ya que pues personalmente no me ha llamado mucho la atención Y no es de mi agrado, porque como estaréis viendo el guiazo estoy suscrito a su canal y pues soy una persona que veo todos sus vídeos Y la verdad es que me gusta bastante, ya que considero que tiene un contenido pues bastante original y bastante divertido Respecto a otros canales de League of Legends de Youtube, vale Entonces lo primero que he hecho ha sido ver el vídeo, segundo los comentarios Vale, hace escasos minutos he vuelto a entrar en el vídeo y como podemos ver, o sea ha quitado valoraciones, ha quitado comentarios Por lo que parece ser que me ha gustado mucho a la comunidad Yo, o sea, lo que quiero llegar a la finalidad con este vídeo es preguntar el por qué ha hecho este vídeo O sea, no sé si lo habrá explicado en Twitter o no, pero yo, o sea, quiero manifestar que este tipo Hay personas pues que hacen este tipo de vídeos, yo por ejemplo también tengo uno Pero yo por ejemplo lo hago porque me aburro, vale, y lo he montado, o sea, es parodia pero parodia, vale O sea, como, yo es que al ver parodia me esperaba otra cosa, vale O sea, esperaba que él comentara alguna cosa o que hiciera algún tipo de, pues no sé, de comentario O algún tipo de broma, vale Yo por ejemplo hice uno con Juni, que lo tendréis por aquí arriba seguramente, lo dejé en algún enlace o algo Entonces al entrar al vídeo y ver que solo hay momentos de la LCS donde juega pues Reckles Pues me ha, pues no sé, vale que en algunos momentos ha hecho algún edit donde está bostezando un hipo en el farmio de Reckles O sea, sí, pero la verdad es que no entiendo este tipo de vídeos Sinceramente no sé si lo ha hecho para conseguir más visitas cuando yo creo que no le hacen falta ser un canal tan grande Entonces este vídeo, pues no sé, encima lo de parodia o no es pues A lo mejor es porque va a haber una 2, una 3, una 4, pero teniendo en cuenta el éxito parece ser que ha tenido este No creo que lo haga, simplemente hago este vídeo para mostrar mi punto de vista acerca de este vídeo Cuando, por ejemplo, a ver, si pone parodia y te lo curras, pues vale, muy bien, vale Pero o sea, si pones highlights, pues no sé, o sea, parece ser que es para conseguir visitas Y no, o sea, no está de acuerdo con tus vídeos en el canal Yo con este vídeo, como repito, no quiero criticarle ni nada Simplemente, pues llegar a saber el porqué de este vídeo O sea, cuando no pinta nada con el resto de vídeos de su canal Ya que los demás, pues, o sea, van en otra temática, por decirlo de alguna manera Y nada, o sea, yo con este vídeo, pues nada, quería saber esto Si lo podéis, o sea, yo lo pondré en Youtube, se lo mandaré por Twitter a ver si me, o sea, lo ve y tal Si vosotros, pues, lo podéis hacer, pues os lo agradecería muchísimo Y nada, chavales, espero que os haya gustado Dejar aquí abajo vuestro comentario acerca de este tipo de vídeos de, pues, no youtubers pequeños Sino porque da igual, sino de aquellos youtubers, pues, que tienen una determinada cifra Y nada, chavales, espero que os haya gustado Un saludo, hasta la próxima Adiós